La decimotercera Semana Cultural de la Asociación de Viudas terminó ayer y lo hizo con un balance muy positivo, ya que una vez más el público ha respaldado los diferentes actos que se han organizado, como conferencias, juegos tradicionales o un concierto de guitarra. Para cerrar la semana, ayer hubo una Eucaristía en el Santuario de la Virgen del Río y después comida en el restaurante La Merced de la Concordia de Tarazona. La comida contó con la presencia de la presidenta regional, María Rosa Arraz, y también con el párroco Jesús Coloma. Bueno, pues mira, estoy realmente contenta por la participación, por la altura de las conferencias que hemos tenido. El acto musical también estuvo muy bien y fue bastante gente. O sea, hemos estado muy acompañadas y arropadas en todo momento. Quiero agradecer desde aquí al Ayuntamiento, que con sus técnicos de cultura nos atienden en todo lo que nos hace falta, lo mismo la comarca, que los técnicos que tienen también para la atención ciudadana se han puesto en nuestro servicio. Y de todo el mundo estoy francamente agradecida. Hoy tenemos nuestro último día, que hemos tenido una Eucaristía en la Virgen del Río y ahora estamos en el Hotel La Merced de la Concordia para tener nuestra comida de hermandad. Como verás, todo está muy animado, es un día verdaderamente de fiesta. Creo que nos lo merecemos, pues somos un colectivo trabajador y que vamos siempre adelante con coraje y con decisión. Durante la misa se realizó un homenaje a la viuda mayor y fundadora Carmen Martínez. Se le entregó un ramo de flores y una poesía en un acto muy emotivo. Las socias compartieron una comida muy animada, donde el café estuvo amenizado con una actuación musical. Ahora la Asociación de Viudas coge vacaciones y descansa en la organización de eventos hasta después del verano. Ayer se cerró el curso y el nuevo no comenzará hasta septiembre. Con este acto cerramos el curso y tenemos vacaciones hasta el último domingo de septiembre, es cuando otra vez nos reunimos para empezar el nuevo curso. Siempre lo empezamos, aparte de una charla, tenemos también dos días a la semana, una a labores y otras clases de ortografía y lectura. Pues siempre también en octubre hacemos un viaje cultural a Zaragoza. Y siempre visitamos alguna cosa que ha preparado Diputación y museos, y es un día muy agradable, porque necesitamos también ir de un poco de relajo siempre, de médicos, de compras, o sea, es un día muy agradable para todas. La Asociación de Viudas trabaja ya en preparar todas las actividades del próximo periodo. Gracias.